La presidenta del PRI en San Luis Potosí, Sara Rocha Medina, presentó a Carlos Martínez Amador y Graciela Montoya como nuevos dirigentes del Revolucionario Institucional en Ruy Verde, quienes recibieron su nombramiento como presidente y secretaria de este partido este viernes 17 de noviembre en el municipio. Ya nombramos y ya tenemos y estamos armando nuestro comité municipal del PRI. ¿Quién va a ser nuestro presidente? Bueno, pues lo tenemos aquí, está aquí a mi izquierda, el contador público Carlos Martínez, que ustedes saben que es una gente trabajadora, responsable, seria, y nuestra secretaria, hoy se suma nuestra secretaria Graciela Montoya, quien es una institución en la universidad. Carlos Martínez señaló que este cambio viene a refrescar al partido abriendo las puertas para dar espacio a los verdaderos priistas. Hay que hacer un trabajo casa por casa, hay que recuperar, hay que apegarnos a los ideales de la revolución, en el cual está basado el PRI, para salir adelante. La honestidad, el trabajo y el bienestar para la sociedad es lo que nos ayuda a salir adelante. Todos los que quieran participar y quieran integrar son bienvenidos, toda la sociedad, amas de casa, trabajadores, todos, todos los que quieran participar van a ser bienvenidos. Por su parte, la secretaria del partido señaló que se suma al trabajo del PRI en Río Verde. Estoy aquí porque mi amigo, el contador Carlos Martínez, me invitó a que lo apoyara en estos trabajos y yo con mucho gusto me sumo a sus actividades y espero no defraudarlo y aquí estamos para apoyarlo en lo que se puede. La dirigente estatal señaló que la anterior dirigencia no había sido ratificada, por lo que el Comité Directivo Estatal tiene las facultades para hacer el cambio provisional hasta que pase el proceso electoral del 2024. El Comité Directivo Estatal tiene la facultad de nombrar los comités municipales, son comités provisionales, así se les llama, porque hoy estamos ya en una elección, en un periodo de elección y no podemos sacar una convocatoria. Pasando la elección, después del 2024, sacaremos las convocatorias para lograr tener nuestros comités, ahora sí, ya por convocatoria y que son por tres años. La secretaria general del PRI, San Luis Potosí, Frinea Suara Yarzabal, puntualizó que los verdaderos PRIistas que construyeron México hoy se están levantando para rescatar al país de una dictadura. Los verdaderos PRIistas, dándose cuenta de lo que está sucediendo no solo en el Estado, sino en todo el país, están buscando respaldar al partido. Este país lo construyó mi padre, mi abuelo, hasta mi bisabuelo mencionaron. Y en menos de cinco años este país ha sido destruido. El PRI construyó y hoy nos toca volver a tomar la bandera de la reconstrucción de México. En rueda de prensa ante medios de comunicación en el municipio de Ruy Verde, destacaron que su partido está listo para las elecciones del 2024 y llamaron a todos los PRIistas a cerrar filas en el proceso. Hoy el partido le está dando la oportunidad a quienes realmente son leales a su partido, que nunca se han ido y que toda la vida han trabajado no por uno, por muchos candidatos y que al final del día muchos de ellos les han quedado mal. Durante la presentación de la nueva dirigencia, les fueron entregados sus nombramientos y se llamó a toda la militancia y simpatizantes a cerrar filas. Para Noticieros Kavler B, Ana Ramos.